¿Qué tal Costa Rica? ¿Cómo les va? Gracias por darnos esta oportunidad. Estamos en directo con el ministro de Obras Públicas y Transportes porque el ministro hoy ha informado de algo que yo creo que Costa Rica entera debe estar informado y tiene que ver con la situación de las licencias. Primero darle el agradecimiento a Don Luis Amador que nos atienda en este espacio que consideramos vital de primera en primera persona cuando Luis para contarnos este asunto de las licencias. Don Luis ustedes levantan la voz porque también mucha gente va a creer que es el MOV que está teniendo la iniciativa de un aumento en el precio de las licencias. Pero le le pido por favor que le explique a la audiencia y poder entender la dinámica. Don Luis, gracias por atendernos. Gracias Richard y saludos a todos los que nos miran. Mire, nosotros nos enteramos hoy en la mañana de esta pretensión del Banco de Costa Rica de incrementar abusivamente las licencias de conducir. Le pedí a mi equipo que buscara el contrato para ver qué cláusulas había, lo están estudiando en este momento. Una vez más, algún ministro o alguna administración anterior le otorgó por treinta años la exclusividad al Banco de Costa Rica. Esto cae casi que en el mismo nivel que la entrega por treinta y cinco años del usufructo de Ruta 1 al Banco de Costa Rica. Son situaciones para mí inaceptables porque dejan indefenso a los costarricenses. Entonces, estamos estudiando para ver si se puede romper, si se puede meter competencia, si se puede bloquear ese incremento de alguna forma que nosotros como administración le demos la indicación que eso no compete. Me dice mi gente que las licencias están subsidiadas. Bueno, pues que sigan subsidiadas, pero en un momento en que queremos mejorar la competitividad del país, reactivar la economía, generar empleos, etcétera, no podemos estar dando ese tipo de incrementos. Entonces, simplemente. Estamos hablando de 5 mil colones a 18 mil colones. Eso es lo que me enteré yo también por prensa, Richard. No sé cuál es la fundamentación de eso, Richard, y la gente que nos mira. Simplemente yo me entero igual que ustedes hoy en la mañana y estamos viendo por qué y de dónde y cómo es que lo justifican, pero vamos a hacer hasta lo imposible porque eso no ocurra. Para que quede claro, no es el MOP el que ha dicho auméntese las licencias, para que quede claro. No, jamás. Vea, Richard, se lo voy a decir así. No, jamás. No es el MOP el que lo está pidiendo. Usted sabe, inclusive, y yo lo anuncié ayer en una entrevista que di a otro medio, que estamos viendo cómo hacemos para que las pruebas prácticas, quitar esa presa que llevamos, ¿verdad? Y la empresa, el grupo, la solución que estamos tratando de valorar, que todavía no tenemos el modelo exacto, pero la primera indicación que yo les di es no puede subir el costo. No me interesa cómo lo hacen. No va a subir el costo. Y lo mismo es la situación con estas licencias, costarricenses. Vamos a hacer hasta lo imposible, pero el banco me parece que no ha entendido que no está en posición de hacer un incremento de esta capacidad. Estamos hablando de un 200, más de un 200 por ciento de aumento. O sea, uno dice, pero cuál es el contexto, cuáles son, subieron los materiales, o sea, de verdad que es complicado entenderlo. De ahí, yo le diría que parece que quieren subir el margen de ganancia, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que habrá subido. Me parece absurdo. Yo creo que eso tiene que seguir en el mismo costo. Ahora más tarde voy a tener una llamada con el gerente del banco para que él me dé su versión, pero lo voy a hacer saber que esto no puede ser. ¿Qué mecanismos tiene usted, aparte del convencimiento? Porque usted lo establece anteriormente. Hay un contrato vigente por 30 años. Les dijeron, hagan lo que quieran. Entonces, complicado, Luis. Sí, pero los contratos tienen cláusulas y en las cláusulas uno puede establecer incumplimientos. Me imagino que ellos tienen que dar o garantizar algún nivel de servicio. Y hasta donde yo entiendo, no es que usted pide una cita y se va allá y le dan la licencia. Creo que hay una presa. Entonces, yo no sé con qué cara quieren hacer ningún incremento primero si no están dando un buen servicio y tal vez por ahí nos podamos agarrar para aflojar en la situación. Y eso tampoco significa que yo esté de acuerdo en que se incremente el precio. Don Luis, finalmente, ¿Usted recibió alguna llamada de la gente del Banco Costa Rica para, por cortesía, informarle? No. No. Es una sorpresa. Este incremento de 5.000 colones a 18.000 colones no tiene conocimiento del MOP. Y Don Luis va a intentar conversar con el gerente del banco para entender la justificación que pareciera que es muy necesario, Don Luis. No, no la justificación. La conversación que voy a tener con el gerente del banco es para hacerle saber que estoy absolutamente en desacuerdo que se incremente el costo. Listo. Don Luis, muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, costarricense. Les tendremos más detalles en el guardián sobre esta intentona de aumentar el costo de las licencias. Gracias. 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 Gracias.